hola qué tal de nuevo amigos de android 6 ya estamos aquí de nuevo con un nuevo consejo en este caso un vídeo consejo y hoy les vamos a enseñar todas las configuraciones posibles del play store en la tienda de aplicaciones oficial de google para android dentro de la tienda si entramos en la aplicación y clicamos en el botón menú o hacemos un sweep de derecha a izquierda podremos entrar en los ajustes de la aplicación dentro de los ajustes tenemos varias opciones muy interesantes que quizás mucha gente desconozca bien la primera opción que tenemos que la tengo tildada es la de notificaciones mediante la selección de esta opción recibiremos notificaciones cada vez que se actualicen aplicaciones o tengamos disponibles alguna actualización de alguna aplicación instalada con la segunda opción si la tildamos tenemos la opción de no actualizar las aplicaciones automáticamente actualizar aplicaciones automáticamente en cualquier momento eso permitiría a la tienda actualizar cualquier aplicación estando vía wifi conectados vía wifi o con la conexión de datos 3g y la que es recomendable para todos es la de actualizar las aplicaciones solamente cuando estemos conectados una conexión wifi para no gastar nuestros datos como veis es la última que tengo yo seleccionada la siguiente opción es añadir icono a pantalla de inicio que quiere decir esto si utilizamos la opción cada vez que instalemos una aplicación del play store se nos va a instalar aparte de en el cajón de aplicaciones como es lógico en el escritorio principal de nuestro android yo recomiendo destildarla para que de esta manera no se nos llenen las pantallas de icono en nuestros escritorios ya lo podemos hacer eso nosotros de manera manual sacando la aplicación que deseemos poner en el escritorio desde el cajón de aplicaciones aquí tenemos una opción para borrar el historial de búsqueda esto es el historial de cuando estamos buscando alguna aplicación por ejemplo nos vamos a buscar y empiezas a poner las letras de la aplicación que busca y estaban saliendo resultados filtro de contenido esto va muy bien para cuando dejamos el terminal lo tenemos un terminal específico para para que pueden coger menores de edad clicando en filtrado de contenido podemos ver cómo está mostrar todas nivel de madurez bajo nivel de madurez medio y nivel de madurez alto esto lo podemos manipular según si por ejemplo tenemos críos pequeños que usan nuestro terminal o una tablet específica para ello tendríamos que poner un nivel de madurez alto para cambiarla tendríamos que introducir nuestro pin bien lo último de todo que es lo más recomendable y siempre es lo que tenéis que hacer primero al al tener un nuevo terminal o ahora una nueva cuenta de google es lo de solicitar contraseñas para compras aquí normalmente por defecto viene en nunca vale y se puede poner para solicitar la contraseña cada 30 minutos eso significa que si ahora hacemos una compra en el play store nos pedirá la contraseña pero si tenemos tildada la opción de cada 30 minutos tendremos 30 minutos que se podrán realizar más compras en la tienda de aplicaciones de google sin necesidad de contraseña y la opción recomendable es poner la primera opción que nos aparece para todas las compras realizadas a través de google play en este dispositivo que hay que decir eso que cada vez que vayamos a hacer una compra aunque acaba aunque acabemos de hacer una hace nada nos va a pedir la contraseña siempre si no no se va a realizar la compra bien como veis estas son todas las opciones que podemos encontrar en los ajustes del google play o play store y son está muy bien conocerlas todas para así tener un mayor control de lo que tenemos en nuestras manos bien espero les haya sido de ayuda este vídeo tutorial o vídeo consejo y nos vemos en un nuevo vídeo hasta luego androides y